Y tuvo a trabajar un mes o lo que él pueda ir en su calendario con Joan Flarida, que es realmente el dios de todo esto. O sea, la respuesta es que lo que es Joan se escribe S-W-A-N, Flarida. El máximo exponente de la Reina Internacional. La primera, digamos, efectivamente, sacarle el máximo provecho al caballo, un joven excepcional, que lo descubrí yo, digamos, en una exhibición que hicieron aquí en la chilenía, que estuvo un día trabajando en la casa de nosotros. Y yo le eché loco al estilo y le dije, tú tenés que irte a trabajar con nosotros. Yo no me equivoqué, pero fue un acierto. Oye, ¿y te llaman y te llegan e-mail de afuera, digamos? Sí, pero nunca tanto tampoco. No, 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 pero la gente que entiende... El mayor piloto que me ha ocurrido es que Donita Lozunin no fue. Nos dio un espaldarazo y fue con su gente para allá al campeonato. Y cuando terminó la carrera me dijo, mira, yo quiero montas de Sepol. Porque que uno le compren montas, ya es una cosa, pero que Donita Lozunin, el que me vendió la monta, no me la vendió, perdón, yo me la compré en un remate de monta. Sí. Del vertido. Ahora, él va y me dice que quiere montar ese caballo. Esto se filmó y se va a hacer un programa. La gente va a poder ver lo excepcional. Sí, el señor Raza. La verdad es que fue conmovedor la presentación. Absolutamente excepcional, conmovedor. Además, está jurado como una persona que jura con los mismos estándares de las competencias mundiales. Sí, por supuesto. Aquí no hubo ningún regalo, ninguna cosa así. No, no, ellos no hacen ese tipo de cosas. Oye, y los demás caballos tuyos, ¿cómo están, Daniel? O sea, de los que compitieron, no solamente. Hay un jinete que no hace lo troncoso, no hace lo troncoso. Es un joven que partió en el campo de Peticero. Y que fue aprendiendo con tanto curso y tanta cosa que hacemos allá. Y él aprendió a montar bien esto. Aprendió bien el estilo, la moda, por sentarse atrás, digamos, bien suelto. Y los dos caballos que él corrió, él corrió dos caballos. Fue él y Luis que a nosotros es el único. Y por lo tanto, él ya tiene cuatro puntos como jinete. Tiene que ser cinco veces un contagio mínimo en esta categoría. Y lo hizo ya casi. Tenemos dos competencias ahora en mayo, en el PP Chase. Y a fines de mayo, dos en la escuela de carabineros. De tal modo que él va a quedar casi listo con todos ahora y luego. Está impresionado también el juez americano. Se van a llevar a aprender el raje. Ah, qué bonito. Para que estén muy parejos. O sea, él y ella tomó todos los cursos de raje. Tú te imaginas. Lo que pasa es que hay un nivel en que es que no hay allá. Hay doctores y especialidades. Oye, y Luis Soto también está participando. Claro, Luis Gerardo llegó tarde porque está muy preocupado que tiene que competir. En el Champions de Chile, con eso. Él lo clasificó en el repechaje. Entonces lo comprendimos plenamente. Y hay que hacer dos cosas a favor de él y también de la caballería de la Mercedes. Porque bueno, Marcelo Tronco se le ganó a los dos campeones chilenos lejos. Sí, sí. Hay que decir que era la primera vez que hemos estado en una altura vaquera. Ya. O tejana, como se dice. Y además, primera vez que corrí con una mano. Luis Gerardo, ustedes se fijan cuánto corre, arranca, voy a correr. Sí, sí. Con dos. Sí. Y aquí tuve que correr por primera vez con una mano. Ya. Con caballos que él no había alcanzado a probar. Los coros los tomó antes de entrar a la pista y sin embargo hizo los puntos. Había que ser más de 65 puntos. Y la anduvo ahí con 68. ¿Y tienen posibilidades, digamos, cumpliendo todas las etapas de clasificar también? Absolutamente. O sea, lo que más. Vamos a clasificar y vamos a ir. O sea, yo te digo, ese problema es nosotros de la plata. Si lo demás lo tenemos todo. Oye, ¿y cuántas personas llegaron al evento? Mire, según la gente de serio-raza hubo una rotación de público. Tiene una competencia internacional de mañana y una nacional de la tarde. Y hubo una rotación de público. Se estima que eran unas 1.200 personas. Qué gente. Hay gente súper respetuosa, súper interesada. Yo creo que fue una fiesta y que nosotros hemos inaugurado un nuevo camino, digamos, para el caballo chileno y estamos en la ruta correcta. Yo creo que hemos sido laboriosos, digamos, hemos hecho la pega. Un trabajo tremendo. Nosotros nos juntamos a entrenar con todos los campeones chilenos una semana al mes con este personaje que viene de Brasil que los ha ido perfeccionando. Han surgido nuevos jinetes y acá llegaron una francesa. Dicen a Solén, yo sé el apellido de su madre, de Bumbo, que sí, la vamos a incorporar al equipo rápidamente, es preciosa. Bueno, así estamos en nuestra salsa. Realmente ya no podía ser mejor. Tenemos público, tenemos caballos, tenemos jinetes, tenemos chupos, tenemos todo. ¿Qué ayuda o qué cosa externa hace falta para tener pleno éxito? Claro, claro. Bueno, yo le digo a los... Y la plata llega para un fichador, ¿de qué forma puede llegar la plata? Lo que pasa es que nosotros allá en el campo, durante el año pasado formamos un club ecuestre con todo el rigor de la ley, con todo lo que significa, políticamente, etc. Y luego lo inscribimos en la línea D. Con esos hechos, nosotros pudimos ingresar finalmente a dos cosas. Uno, apostular a los fondos públicos la ley del deporte por donaciones y por asignación directa. Las asignaciones pueden significar que muchas empresas nos van a poder colaborar y recuperar mucha parte de su dinero y hacer publicidad. Que les pido toda la colaboración porque la necesitamos. Tenemos pequeños proyectos, así que cada competente internacional hace un proyecto. Hay 10 empresas que pueden colaborar, la asignación directa seguro la vamos a obtener. Y además lo más importante es que como club ecuestre, que fue el primer club ecuestre que se formó con este fin en Chile, nosotros pudimos ingresar a la Federación Ecuestre de Chile. Y una vez adentro a la Federación Ecuestre de Chile, yo personalmente, soy el presidente de ese club, pude dialogar con la FEI. Y ahí fue cuando nosotros reservamos, durante el 2012, dos competencias FEI para el 2013, que yo tenía fecha, eran en octubre y en diciembre. Y cuando vino todo esto, las condiciones de clasificación para Francia eran mucho más exigentes, que necesitábamos más competencia. Y esas reservas que yo tenía, se usaron para transformarse ahora recientemente. Si no hubiera sido por eso, no podríamos haber ido al Mundial, no hubiera resultado. De tal modo que lo que nosotros hemos hecho es toda la pega. Y estamos bien, estamos muy bien. Ya, suponiendo el caso de que se clasifican al Mundial, ¿cuántos caballos serían los que tienen posibilidades reales, digamos, de cumplir las etapas? Bueno, en las dos competencias que hubo, hubo más de caballos, hubo cinco caballos o más que hicieron el puntaje mínimo. Ya, ¿llegarán tres al final? No, no, o sea, un equipo de un país son cinco caballos. Ah, el equipo completo tiene que ser cinco, ya. Son cinco, de los cuales hay uno que queda de reserva. Ya, ya. Que es más difícil. Se selecciona por puntaje. ¿Y esos cinco van en cinco jinetes distintos? Cinco jinetes en cinco caballos. Ya. Ahora, si eventualmente no pudiéramos conseguir la plata o fallar algún caballo, porque en diez competencias anuales, tú comprenderás lo que le pasaría a un caballo chileno porque hubiera diez competencias anuales. Sí, por supuesto. Que hubiera muerto, sin nada, no le creía nada. Esto tiene que aguantar, entonces, si los caballos aguantan, no conseguimos los recursos, vamos con los cinco. Ya. No necesariamente en ese chile, no se puede meter en otro. No, no, por supuesto, si es el equipo de Chile. Si es el equipo de Chile. Si es el equipo de Chile, por supuesto. Y eso, o sea, tendríamos que, ah, eventualmente, si no hacemos los puntos todos los cinco, no hay plata, van individualidades. Ya. Podría, por ejemplo, solamente el torero, si estuviera sano, porque es difícil que un caballo se mantenga con los tendimientos de competencia entero, si los caballos son, son... Y condiciones sanitarias, ¿es muy difícil cumplirlas para ir a un mundial? Bueno, la verdad es que cualquier cosa que yo diga me queda grande el tema, pero nosotros, por ejemplo, cuando hacemos estas competencias tiene que ser una aislación, un aislamiento Ya. De todo el sector, de un sector fey, es como, por ejemplo, la embajada que es un territorio Ya, correcto. Esto es similar, si se cierra el lugar, ahí entra solamente el steward, que son dos o tres personas que regulan el lugar donde están los caballos, el picadero y la pista. Entonces, no pueden entrar otros caballos, son lugares que son cerrados, esos caballos tienen que ser vacunados con anticipación, con el Cabo Blanco, la vacuna... Ya. A los caballos se les hace un control antidoping, con un kit que viene directamente de Estados Unidos, o de Europa, no lo tenemos claro, pero que es carísimo, vale como 380 mil pesos cada uno. Ya. Y después de la competencia, el ganador se les hace el examen por obligación, más los otros dos por soteo, cosa que se hizo con todo el ritual, con los guantes, con las andaciones, con el público. No, no, ya. Y mira, es como habría una urna en una elección presidencial. Oye, fantástico. Sí, todo eso se hizo. Oye, ¿haces un llamado para que la gente vaya a ver las próximas competencias? Yo creo que van a ir solos, digamos, yo creo que no es por qué llamarlo. Creo que vamos a tener presencia masiva de público si lo seguimos haciendo con producción. Ya. En Chillán fue muy bonito, tener, por ejemplo, el alcalde, no podía irme, yo soy amigo del alcalde porque yo me crié en Chillán, como compañero de curso. Se lamentó de no poder ir, gente, tía, aquí fue, dijo que iba a ir un minuto. Bueno, eso quedó todo el día, la verdad es que estaba maravillado, no podía creer que estuviera el presidente de la Federación Acuestra de Chile. Y Landy Jibaja, que es esta famosa peruana, que fue, digamos, increíble, fue con sus niños, increíble, digamos, los carabineros sacaban fotos con él. Y entonces es una cosa transversal, está todo llamado, aquí no hay nadie excluido, esto no es para nadie, es para todos. Ya. Y guasos, no guasos, de todas las razas de caballos, caballos no tienen para que estén inscritos. No, por supuesto, es caballos, es competencia acá, no hay morfología, no hay, ni caballos en crítos, no en crítos. Yo te transmito, yo sé que tú, Arturo, has sido un gran compañero de nosotros en esto, pero te puedo decir que puedes estar tranquilo, que la cosa va bien, le pido a Dios que le saludo con los caballos, que es lo principal, que todos los problemas de los equipos los podamos manejar bien, esto es igual que un reality, aquí van los eliminados por, ¿cómo se dice? Por convivencia, es complicado un equipo, o sea, pero bueno, ahí hay que manejar el asunto y están todos convivados para las próximas competencias que tenemos y son bajos de hecho. Bueno, gracias Gastón, te felicitamos y ánimo porque has hecho unas labores tremendas y queda todavía una montaña que subir. Gracias.